Tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito protagonizado por dos motos en la esquina de 18 de julio y Alejandro Gallinal. El siniestro se produjo próximo a las 15 horas de este sábado. En el lugar, impactaron la moto Vince 110 centímetros cúbicos, matrícula OVM 527, en la cual viajaban dos jóvenes, y una moto Honda 50, matrícula OAC 502, conducida por una señora mayor. Según la información aportada a Noticias TVF, los jóvenes se dirigían por Alejandro Gallinal e intentaron cruzar 18 de julio, atropellando a la Honda 50. Al llegar por Gallinal al cruce con 18 de julio, existe un cartel de pare que en este caso no fue respetado por los jóvenes. En el lugar, trabajó personal de la seccional primera de nuestra ciudad, la Brigada de Tránsito y Policía Técnica.